Pero esto es una gran fiesta No, pero no digas, todavía no digas Que sí, que me apetece decirlo mucho Todavía no, todavía no Pero tú sabes lo del miércoles No, no sé lo del miércoles Pero no has oído la canción del miércoles, la que canta Don Bonchip Hombre, claro, la canción del miércoles Miércoles No, no, que no, que no Pero que, 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 bueno, que dice unas cosas que son alucinantes ¿Qué, lo de Bon Bonchip? Sí, sí, una canción, bueno, asombrosa Bueno, pues que pasa si la vemos, la vemos La escuchamos Venga, vamos a llamarlos todos Bon Bonchip Bon Bonchip Bon Bonchip Con todos vosotros, miércoles y Bon Bon No, 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 no Se le dormí sobre una lápida y cultivar plantas canívoras una vez al mes Guardan su fere, tronco, gusanos, higien pies, dientes y vértebras Nunca toma el sol y con el crepúsculo recorre su mansión Medio sonámbula, después de cenar, se pone una túnica para conversar con los espíritus Miércoles, se llama miércoles, tiene murciélagos en el jardín Pálida, como las sábanas de los fantasmas que viven allí La colección, que hay en su sótano, dos mil tipos de bombas petidas Cama de metal, máquinas sádicas para torturar a sus huéspedes En botes de hormón, tienen sus víctimas y mezclan entre el sol Fórmulas mágicas, dos litros de alcohol y raros líquidos, cuernos de caracol Gotas de hábito Miércoles, se llama miércoles, causa pánico a la vecindad Tétrica, su casa es tétrica, sin luz eléctrica, miga el ciudad Suele dormir, sobra una lápida y cultivar plantas carnívoras, una vez al mes Guardan su féretro, gusanas y cien pies, dientes y vertebras Miércoles, se llama miércoles, tenemos que la cosa en el jardín Pálida, como las sábanas de los fantasmas que viven allí Miércoles, se llama miércoles, causa pánico a la vecindad Tétrica, su casa es tétrica, sin luz eléctrica, miga el ciudad Miércoles, se llama miércoles, tenemos que la cosa en el jardín Pálida, como las sábanas de los fantasmas que viven allí Miércoles, se llama miércoles, causa pánico a la vecindad Tétrica, su casa es tétrica, sin luz eléctrica, miga el ciudad Tétrica, si es en este marmón, si es en el jardín Esto no es un tango, ni es un cha 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 Esto no es un mambo, ni tampoco un rap Hay diez mil maneras de bailar esta canción Mueve las caderas, por favor Bum, 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 una detonación Estalla la muralla que cierra tu corazón Bam, 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 no pares de bailar Mueve el esqueleto, no estés quieto nunca más Una discoteca, en tu habitación Y en la biblioteca, diversión Deja que tu cuerpo mande, déjate llevar Hasta que no aguantes nada más Bum, 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 una detonación Estalla la muralla que cierra tu corazón Bam, 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 no pares de bailar Mueve el esqueleto, no estés quieto nunca más Bum, 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 una detonación Estalla la muralla que cierra tu corazón Bam, 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 no pares de bailar Mueve el esqueleto, no estés quieto nunca más Mueve el esqueleto, no estés quieto nunca más Nada es imposible, todo puede suceder Lo más increíble puede ser Bailaremos en la luna En el círculo polar En las zonas, en las dunas Y en el fondo del mar Bum, 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 una detonación Estalla la muralla que cierra tu corazón Bam, 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 no pares de bailar Mueve el esqueleto, no estés quieto nunca más Bum, 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 una detonación Estalla la muralla que cierra tu corazón Bam, 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 no pares de bailar Mueve el esqueleto, no estés quieto nunca más Bum, 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 una detonación Estalla la muralla que cierra tu corazón Bam, 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 no pares de bailar Mueve el esqueleto, no estés quieto nunca más Neta más Bum, 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 buffalo Felices que digan аздotro del deprimiento